generadores de valor hola cómo están espero que estén igual de bien que yo estoy muy contenta muy emocionada porque el día de hoy estoy acompañada de una mujer que es una mujer líder ella tiene 28 años de tener y de ser directora de star producciones ella es publicista y además tiene una maestría en liderazgo y coaching que eso me parece fenomenal me encanta yo también un diplomado les presento a catherine chomali primero que nada quisiéramos que nos platicarás un poco acerca de toda tu trayectoria de cómo llegaste a guatemala de todo lo que has hecho por este hermoso país y y bueno plática encantada muchas gracias luz encantada saludarlos a cada uno tengo la dicha y la bendición de ser una orgullosa hija de padres palestinos nacida en chile y hace 30 años llegué a esta hermosa y maravillosa tierra guatemala por esas cosas de la vida por unos amigos que llegan y que llegan específicamente a chile y nos invitan a venir a guatemala porque si hubieran llegado a perú la historia sería otra pero yo sé que dios tiene planes perfectos en la vida de cada uno y esa manera llegó gracias a una invitación un oye y por qué no se vayan a guatemala vámonos centroamérica es de chile eso parecía como tan lejano no en esas épocas casi nadie emigraba hace 30 años atrás así que fue una maravillosa aventura con la cual llegamos a guatemala y cómo fue que empiezas en el negocio en el mundo de hacer eventos bueno mi carrera en un inicio fue comunicación social el primer título que sacó fue un técnico en publicidad pero me casé a los 19 años luz y a los 20 ya estaba acá en guatemala entonces me vine con este título técnico en publicidad y con todas las ganas y el deseo de trabajar junto a mi ex marido en aquella época así que nos vinimos y en esa época justo gracias a dios fue una sincronía perfecta cuando se comienzan a realizar los grandes eventos en guatemala entonces comenzamos con las petroleras que en esa época ellos comienzan con la innovación de hacer alianzas de co-branding de una petrolera con un banco y así es como comienzan los diferentes lanzamientos de productos igual cuando llegamos en esa época había sólo una cerveza después ya comienzan los lanzamientos de diferentes cervezas lo mismo ocurrió con los edificios los centros comerciales cuando llegamos era sólo un centro comercial el que había que era el de la zona 9 y luego comienzan los lanzamientos de los grandes centros comerciales todos eventos que han sumado al desarrollo de esta guatemala de la cual yo me siento dueña porque porque sigo parte de ese crecimiento y esa historia de desarrollo del país y qué es lo que te apasiona qué es lo que más te gusta hacer porque yo veo que tú eres una mujer que pones todo tu esfuerzo todo tu amor en todo lo que haces y también veo como mamá como directora como coach nos puedes platicar qué es lo que más te gusta totalmente y esa es una bendición que tenemos las mujeres de poder ser tan multifacéticas no yo tengo diferentes roles soy una orgullosa madre de dos hijas extraordinarias cada una está en su ámbito alexandra que está en el mundo corporativo ya va creciendo ya tuvo su primera promoción y vanessa que está en el mundo artístico donde también ahí tengo otro rol como mamayer gracias a todos los años y a la historia en guatemala de haber sumado a cada uno de los eventos de lanzamiento sumando al desarrollo del país también empecé a sentir en mi corazón y sentir la necesidad de poder sumar a guatemala porque porque guatemala es un país tan rico tan rico pero tenemos grandes desafíos y grandes dolores uno el tema de la desnutrición crónica guatemala es el país número uno en desnutrición crónica en américa en américa latina y eso es algo que no puede ser por eso me he sumado a la causa de la desnutrición al tema las mujeres sumando a empoderar y a fortalecer ese liderazgo nato que tenemos cada una de las mujeres pero que es lo más importante conectarnos con ese poder interior con creer en nosotras también en el mundo corporativo con las diferentes empresas realizando diferentes eventos de lanzamiento no tan solo a nivel de guatemala sino que también a nivel de centroamérica ahora tú tomaste el tema de las mujeres en cómo crees tú que nosotras las mujeres podemos llegar a liderar en las organizaciones que hace falta aquí en guatemala para que podamos impulsar y seguir impulsando el desarrollo de las mujeres en puestos corporativos te voy a compartir luz lo que yo he hecho el camino se llama y lo decían los griegos hace dos mil años más de dos mil años el autoconocimiento autoconocernos es clave para poder conectarnos con esos talentos que tenemos dentro nuestro cuando conectamos con esos talentos nos potenciamos y permitimos que nuestra luz brille así que para mí esa es la clave el autoconocimiento fortalecer nuestra autoestima y de ahí compartirlo hacia afuera bueno quisiera preguntarte cómo es que te has capacitado para considerarte una persona innovadora qué es lo que has hecho y cómo podrías dar un ejemplo en alguna manera de tu liderazgo que ha llegado hasta donde estás para ser una persona innovadora bueno mi querida luz te quiero compartir les quiero compartir a todos que en el año dos mil diecinueve yo ya empecé a sentir la crisis ese año se fue una multinacional muy importante del país y yo sentí el cambio sentí el cambio económico y dije de qué forma podemos empezar a innovar en los eventos ya tenía 28 años haciendo los eventos de la misma forma y yo dentro de mí me sentía obsoleta sentía que ya se tenía que generar un cambio que fue lo que hice formación continua entré a un diplomado de innovación también hizo una consultoría en innovación en mi oficina y eso me llevó también a pensar de qué forma yo podía innovar en los eventos y era a través de los eventos virtuales por eso me fui a españa a descubrir todo lo que era la industria de los eventos virtuales de esa forma nos empezamos a preparar y en el 2020 cuando viene la pandemia y el salto fue mucho más fácil porque ya habíamos previsto en qué creo yo cómo se forma un líder cómo se forma una persona innovadora la innovación es hacer algo nuevo todos los días hacerlo de forma diferente podemos tener un diseño de una chaqueta tradicional o de una chaqueta innovadora disruptiva como la que yo tengo el día de hoy que es un diseño maravilloso una mente creativa creativos somos todos pero para ello tenemos que conectarnos con este ser interior que está dentro nuestro cuando nos conectamos en que creo yo también en la meditación la meditación es fundamental tener momentos con nosotros para poder encontrarnos para saber cuáles son nuestros sueños qué es lo que queremos lograr muchas veces vamos por la vida sin saber cuáles son nuestros sueños entonces yo tengo una frase y es dios nos mandó equipados a la tierra todo está dentro nuestro lo decían los griegos como te dije hace un momento hace dos mil años atrás el autoconocimiento la meditación la meditación son estos momentos donde nos encontramos con este ser interior el aprendizaje continuo tenemos nuestra mente maravillosa abierta a constantemente evolucionar para adquirir nuevos conocimientos porque el mundo está cambiando tan rápido y sobre todo con el tema de la pandemia la pandemia generó que atrasar a nuestra nuestro desarrollo en 15 años pero también la tecnología provocó un aceleramiento de 15 años donde hemos cambiado rápidamente por eso tenemos que estar preparados con educación también un tema muy importante para mí de qué forma podemos innovar haciendo alianzas yo creo fielmente fielmente en las alianzas en hacer trabajo en equipo porque de esa forma nos potenciamos solos no podemos sino que lo maravilloso es y aquí se deja de manifiesto el liderazgo es cuando varias organizaciones varias personas nos articulamos así como el cuerpo y logramos un fin mayor para el beneficio de nuestros países si aquí tocas un tema muy importante sobre innovación que es la cultura cuando tú tomaste esa consultoría de innovación en la tomaste para tu oficina entonces una persona innovadora siempre tiene que estar unida con alguien más para ser innovador tienes que tener una cultura de innovación no sé si tú consideras que hay alguna otra característica que tengamos que hablar de las personas innovadoras que son algún requisito para considerar la innovación totalmente totalmente tener nuestras mentes abiertas cuando yo estaba justamente la certificación de la innovación sentía que la cabeza se me rompía y no lograba decir de qué forma entonces hay que tener la mente abierta y el corazón dispuesto para poder crear siempre nuevas ya por último me gustaría muchísimo que nos pudieras compartir con tu experiencia para todas esas mujeres que van a ver este video y quieren llegar que están estudiando que están preparándose tú hiciste mucho énfasis que para llegar a donde tú estás te preparaste estudiaste buscaste nuevas alternativas qué les podrías decir a todas estas mujeres que quieren llegar a posiciones de liderazgo algunos tres tips o tres consejos que te hayan funcionado a ti además de crear esa cultura sí vuelvo a hacer énfasis en enamorarnos de nosotros mismos ¿por qué? porque primero nos tenemos que conocer cuando nos conocemos y nos damos cuenta de ese tesoro esa joya que somos vamos a ver que vamos a ver que vamos a poder lograr todos y cada uno de los sueños dentro nuestro está el coraje está el poder está esta fuerza interior que nos permite lograr y co-crear todo lo que nosotros querramos pero nos tenemos que conocer nos tenemos que preparar la vida es como una carrera yo quiero correr una carrera 10 kilómetros para ello tengo que tener una preparación integral de cada una de mis áreas a nivel físico a nivel mental a nivel espiritual algo que yo he aprendido en los últimos años es la importancia del autoconocimiento que me ha llevado a enamorarme de mí misma ¿por qué? porque he superado diferentes situaciones saber saber que si yo me preparo voy a estar más preparada para los desafíos que vienen a futuro el éxito se da cuando se cruza la oportunidad con la preparación puedo yo tener muchas oportunidades pero si yo no estoy preparada esa oportunidad va a pasar así que una preparación constante saber definir cuáles son nuestros sueños yo creo que eso es clave aprender y atrevernos a soñar porque cuando soñamos todo va en un plan perfecto y se va co-creando la palabra es energía y movimiento y eso es algo también muy importante ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ser cuidadosos con nuestras palabras Dios nos mandó equipados a la tierra y todo el poder y todo lo que queremos está dentro de nuestro muchas gracias por haber tomado el tiempo y habernos dado esta entrevista estamos muy contentos y gracias por todo ay yo más luz muchas gracias gracias